Bien, este día las salas de emergencia del hospital de San Marcos de Cotepeque se encuentra visitada por muchas personas y me acompaña a mi izquierda, me acompaña Delmi. Delmi, un día lunes, extraño, ¿ah? ¿Cómo, a pesar de que hay médicos, hay pacientes bastante en la sala? Así es, don Alemán, es, ¿cómo le diría? Algo extraño, pues a pesar de que es un día lunes, hay demasiados pacientes, como podemos observar en los pasillos, y también varios doctores trabajando el día lunes, ¿verdad? Incorporándose a sus labores diarias, don Alemán. Bien, y es que mañana es un día especial para los trabajadores, pero también el hospital no cierra filas, el hospital continúa trabajando las 24 horas en lo que son las emergencias. Por eso es que esta mañana nos hemos trasladado para llevar de cerca lo que es la problemática que mantienen acá en el hospital, como es el techo, lo que podemos decirle que el hospital prácticamente está en, están trabajando las autoridades, pero que aún falta mucho por hacer.